Oración de sellamiento con la sangre de Cristo Iniciemos con mucha fe esta oración de protección, implorando la sangre de Cristo que bendiga nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, vas a decir tu nombre con mucha fe, me presento y me entrego para que tú me selles con tu bendita sangre del pacto que tú derramaste en favor mío en la cruz. Señor Jesús, por favor plasma ese sello de tu sangre sobre cada una de mis emociones, de mi mente, de mis pensamientos, con tu bendita sangre, del pacto que tú derramaste a favor mío en la cruz y de la humanidad, para que mi mente sea llena de pensamientos de triunfo, de gozo y de paz. Señor Jesús, en este momento quiero sellar la vida de mis hijos. Pide con mucha fe, querido hermano, por la vida, nómbralos y entrégalos a Jesús en este momento. Bendice mis hijos, Señor Jesús, con el sello del pacto que tú derramaste a favor de ellos en la cruz, para que hasta el último día de sus vidas sean ellos personas de éxito, en cada una de las actividades que emprenden, en cada una de sus decisiones, en cada uno de sus trabajos, en cada uno de sus pasos, Señor Jesús, por favor bendice a mis hijos. Marca, Señor Jesús, con la sangre del pacto que derramaste a favor de nuestros pecados, todas mis pertenencias, para que yo sea una persona próspera en tu nombre, para que yo, en todo lo que realice, de ahora en adelante, sea para mayor honra y gloria tuya. Coloca, Señor Jesús, el sello de tu sangre derramada en el calvario sobre mi cuerpo, para que siempre goce de buena salud. Sella, con la sangre de Cristo, los distintos órganos de mi cuerpo. Sella, Señor Jesús, esa parte de mi ser que tal vez en este momento está afectada por la enfermedad. Sella mis manos, sella mis pies, sella mis pulmones, sella mi corazón. Sella, Señor Jesús, a esa persona que en este momento pasa dificultades, que en este momento pasa ansiedades, que en este momento, Señor Jesús, pasa por alguna situación difícil. Coloca, el sello de tu bendita sangre del pacto que fue derramada a favor mío, que sea puesto pronto sobre la entrada de mi casa. Hoy quiero que sea colocada sobre los distintos lugares de mi hogar. Sella, Señor Jesús, las puertas, las ventanas, las paredes, los pisos. Sella, Señor Jesús, toda mi casa, para que los espíritus de amargura, para que los espíritus de dolor, para que los espíritus de enfermedad, pasen de largo ante el poder de tu sangre. Y mi casa en este momento sea protegida de todo mal, de todo peligro. Y el devorador nunca más tenga autoridad sobre las personas que habitan en este lugar y sobre mis pertenencias. Que el sello de tu sangre del pacto paralice a Satanás ahora mismo. Me apropio de la palabra que dice, así el Señor no dejará que el destructor entre en las casas de ustedes. Éxodo 12, versículo 23 Señor Jesús, no permitas que nada malo entre a mi hogar. No permitas que nada malo entre en la vida de mi familia. Señor Jesús, coloca sobre mi vida el sello de tu sangre, que por los distintos lugares por donde tengo que recorrer, vaya oculto bajo tu sello de protección, de todos mis enemigos, conocidos y desconocidos. Manténme oculto de mis enemigos. Que el sello de pacto me haga invisible a cualquier mirada, plan, deseo o intenciones de las maquinaciones del demonio. Que cualquier dardo, cualquier plan, cualquier ataque del demonio quede paralizado, destruido, destruido, sin ningún poder. Que ante este sello del pacto sea huyente, se aleje y desaparezca para siempre. Señor Jesús, con mucha fe, expulsamos ahora mismo a Satanás. Huye, Satanás. Retrocede ante el sello del pacto que ha sido puesto en mi vida para hacerme libre de todas las angustias, de toda opresión, de toda agresión, de todas las artimañas del demonio. Pues tú, Jesús, me compraste a un alto precio. Soy tuyo y yo te pertenezco. De ahora en adelante. Satanás no puede tocar ningún bien espiritual. Satanás no puede tocar ningún bien material. Porque he sido sellado con la bendita sangre del pacto que derramaste a favor mío y de toda la humanidad perdida. Soy sellado, Señor Jesús. Soy limpio en este momento. Estás sellando la vida de mis hijos. Estás sellando, Señor Jesús, la vida de toda mi familia. Estás sellando, Señor Jesús, con tu sangre preciosa a estas personitas que con mucha fe estamos haciendo esta oración a la sangre de Cristo. Con mucha fe, queridos hermanos, hagamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, pidiéndole a Dios que por favor bendiga nuestros pasos en todo momento. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, si han llegado hasta el final de esta oración, por favor escriban en los comentarios Dios está conmigo, nada puede contra mí, para saber que han llegado hasta el final de esta oración y orar por sus vidas, orar por sus familias, orar por sus hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimo, queridos hermanos. Dios está junto con nosotros, nos regala su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su hermano Alberto deseándoles un feliz y bendecido día. No olviden suscribirse y bendecirnos con un me gusta y sigamos queridos hermanos cada día unidos a Cristo. Amén. 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 Amén.